Como palermuno, como diputado, agradecer la gestión que hemos también acompañados en un esfuerzo, digamos, lo tripartita que ha hecho el gobierno departamental en cabeza del señor gobernador, el secretario de Agricultura, que ha hecho a Sojuncal, por supuesto toda la asociación en cabeza de Lázaro Salazar, que ha hecho Fede Arroz y el Ministerio de Agricultura y esperamos que también entre el municipio de Palermo. Este es un proyecto para más de 6.000 habitantes de todo este sector, un proyecto que dinamiza la economía, un proyecto que genera productividad, un proyecto supremamente importante que oscila en los 10.000, 11.000 millones de pesos que es un molino que lo requiere este sector, pero también con almacenamiento. Este sector ha venido organizándose y desarrollándose desde la siembra, cómo nivela, cómo se van más productivos, cómo son más eficaces, cómo sacan mayor productividad, que es una de las mayores del país y cómo son competitivos. Definitivamente este es un sueño que ha tenido toda la comunidad del Distrito de Río del Juncal a Sojuncal. Habida cuenta que con él cerramos el ciclo de la cadena productiva. Eso nos permite a nosotros, al hacer toda la cadena, evitar que jueguen con precios, con descuentos exagerados, etcétera, etcétera, y que la comunidad en estas épocas de crisis, pues cuente con esa opción y no profundice en esas situaciones. Ya lo decía el diputado Bergesí, que ha estado muy atento, muy pendiente de esta iniciativa, igual que el gobierno departamental, que el secretario de Agricultura. Hoy estamos diciéndole a la alcaldesa, por favor, y ya nos ha confirmado que tiene toda la voluntad para colaborar en este proyecto, para que nos entreguen un lote donde podamos desarrollar esa iniciativa. El balance es extremadamente positivo. Mire que llevamos varios meses frenados, pero la reunión de hoy fue muy positiva, porque realmente ya dimos un paso muy grande, que es la consecución del lote. Estamos pendientes de que se haga el ajuste con la alcaldía de Palermo para que nos entreguen el lote y poder empezar a trabajar realmente, porque es lo único que nos hace falta. El resto, todo perfecto.